¡Suscríbete al canal! 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 No, don Pedro Pablo La señora Valentina no está ¿Cómo que no está? Yo la acabo de dejar ahí en la casa Bueno, no sé Volvió a salir ¿No dijo dónde fue? No, señor Abajo Así es que Pedro Pablo terminó enterándose de la llegada de Clemente Sí, es mejor Que se olviden de lo que pasó entre ellos y empiecen a portarse como personas civilizadas Sin embargo, tengo la impresión de que jamás llegaron a ser amigos Que eres observador ¿Te parezco? Sí ¿Crees que te diga otra observación que he hecho? A ver Que de repente dejaste de ser agresiva Al menos conmigo Yo no soy agresiva, Martín ¿Ah, no? Y me trataste de egocéntrico cuando volví a Europa Yo de eso no me olvido Y tú me trataste de cabra chica y además dijiste que estabas celosa Bueno, no sigamos con eso porque vamos a terminar peleando Sí, no corresponde a dos personas que van a hacer negocios Ah, negocios ¿Que no te gusta hacer negocios conmigo? Sí, pero me gustaría que nos relacionáramos de otra manera también Bueno, por el momento solo negocios Muy bien, entonces escuchemos a la relacionadora pública Ya Le vamos a comprar un día entero de funciones Y nosotros vamos a disponer una función para invitados de la librería Y otro para clientes de la librería Me parece muy bien Le vamos a hacer publicidad al cine Lumier en la librería Y nosotros vamos a repartir folletos de la librería en el cine ¿Qué te parece? Me parece muy bien Bueno, debemos el contrato entonces Ay, como usted diga, señora relacionadora pública Ya, no empiece con eso Es imposible, ¿eh? ¿Qué pasa? No hay caso ¿Qué pasa, Martín? No hay caso, no hay caso ¿Qué? Mira, ¿qué pasa? Me enamoro más de ti ¡Ese vino! No nos vemos casi nunca y cuando te vengo a ver me dices que estás ocupada Pero es que tengo que estudiar, Pepe, ¿entiendes ya? Sí ¿Y cómo te ha ido en el liceo? Más o menos bien Ahora que te la pasas con el Patricio, estudiarás con él Sí, también Hacemos un montón de cosas juntos Ya, Pepe El Pepe Hola, Romina ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿y tú? Bien ¿Y cómo te ha ido en el Lumier? No sé, pues, si no... No sé si voy a volver a trabajar ahí ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Por qué le preguntáis eso? ¿Por qué está tan callada? No, pues, no le pasa nada No tenemos por qué andar preguntando también Ahí estaban las dos ¿Igual que eso se han estado en algo malo? Yo hace tiempo que no veo a la Romina Pero te volviste a ver con la Susana ¿Y cómo sabés vos? Bueno, mi mamá me lo contó ¿Qué te dijo? Ay, la Susana es una calla súper buena onda No lo sabré yo Parece que la Susana conquista medio mundo Eso es lo que pasa con las calles que son buena onda No como las caras Tan tontito el parcito Sí, no son tan tontas A esa lo que le falta es madurar ¿Cómo esas faltas? A lo mejor le falta un poco de afecto Pasaré por ustedes para cenar Pasaré por ustedes Romina Tú me vayas a acompañar ¿Tú me vas a acompañar, Naci? Tendré que acompañarte, ¿no? ¡Qué plancha! ¡Ah, pues no chacotees con eso! Yo no estoy nada chacoteando No voy a poder volver a trabajar en el rumiel De las leceras que te preocupa yo Preocúpate mejor de cómo se lo voy a decir a mi papi Buenas tardes ¿Y en quién anda usted? Don Nicolás me dijo que le fuera a comprar estas revistas Yo se las puedo llevar Es que él me dijo que se las llevara personalmente Ah, está bien Suba Gracias Adelante Permiso, Don Nicolás Sí, sí Aquí están sus revistas Gracias Muchas gracias, Cornelio ¿Cómo has estado? ¿Yo? Muy bien, Don Nicolás Gracias ¿Y tus hijas? Bien, gracias La menor de tus hijas estudia en el liceo ¿No es así? Sí, claro ¿Y la mayor? ¿Estudia algo? Bueno, ella no está estudiando nada ¿Y a qué se dedica? Bueno, ahora está en la casa Antes trabajaba en un cine ¿Y qué le pasó? ¿Se quedó cesante? No, lo que pasa es que el cine cerró Está en reparaciones ¿De qué cine se trata? De Lumière Está en el centro Sé perfectamente dónde está Lumière Es más, conozco a sus dueños Si tú quieres Yo podría hablar con ellos Para que a tu hija... ¿Cómo se llama? Romina Para que a Romina la recontrate Gracias, Don Nicolás No tiene para qué molestarse Hace un tiempo atrás ¿Pasó algo entre Rodrigo y una de tus hijas? ¿Sería la Romina? No sé, Don Nicolás Estuve muy molesto entonces Pero bueno Entiendo que... Que fueron cosas de niños Ahora Después de lo que me pasó Rodrigo me ha prometido cambiar Sí, sí, de acuerdo No, no se preocupen Yo me encargo Adiós ¡Patricio! Ahora sí Sí, Patricio ¿Salió, señora? Sí, ¿a dónde fue? Bueno ¿Usted sabe dónde debe estar? Ay, pero por Dios Ese niñito se lo pasa metido En la casa de esa mocosa No quería mostrarme su video Este niño está cada día más insoportable Es que él se lo quería mostrar de nante Pues señora Ah, claro Y no me podía esperar Tú ves lo ocupada que estoy yo, Lina Mira ahora la responsabilidad Tener que viajar con una compañía lírica Es que los jóvenes son tan impacientes Pues señora ¿Y el Patricio? ¿Para qué decir? ¿Qué pasó? Nada, nada Salud Bueno, yo me voy hasta mañana Hasta mañana, Lina Ah Invité a Clemente a tomarse un trago ¿Ahora? Sí Me llamó por teléfono a la oficina Para saludarme Y lo invité a tomarse un trago Podríamos salir a comer, te parece Pero salud, tío Si yo viajo mañana ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo que eso qué tiene? Que tengo que estar a las 7 de la mañana del aeropuerto Ay, Dios mío En esta casa nadie se preocupa por mí Terminé la broma de la que me prestaste Me encantó Qué bueno ¿Cuál me vas a prestar ahora? A ver Perdón ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás como preocupada? ¿Tuviste algún problema con Clemente? No, no Bueno Esto no va a ser nada de fácil Pedro Pablo no te contó nada Bueno, él se dio cuenta que tú ya me lo habías presentado Pobre Valentina Te meto en mis problemas No, estos son asuntos de todos No Los asuntos del pasado son míos nada más Sí, pero Clemente es solo un asunto del pasado A mí al comienzo me pareció insólito que Margot se fuera a la casa de Pedro Pablo Imagínate que ese alustio le había hecho reservas en un regio hotel Y tuvo que cancelarla Bueno, da exactamente lo mismo No, lo que quiero decir es que Margot cambió absolutamente la regla del juego Se salió de los esquemas Después de 16 años, sí pues Clemente 16 años en que Margot nos mantuvo convencidos de que Pedro Pablo era prácticamente un monstruo Regresa y se instala en su casa ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que yo recién me enteré de todo eso ¿Pero cómo no te había dicho nada? No, nada ¿Y cómo llegaste? ¿Cuáles son los planes futuros? Salud, yo por favor no cambies el tema Déjame seguirte contando Después que tú y Margot se fueron No volvimos a ver nunca más a Pedro Pablo Cuando murió su padre ni siquiera fuimos a los funerales Y cuando Pedro Pablo se casó con Valentina Le mandamos apenas un canastillo de flores Y ni siquiera fuimos a la ceremonia religiosa Adriana, no creo que eso le interese a Clemente Mira, lo que quiero decirle a Clemente es que fuimos solidarios con su historia Eso Eso es del pasado, eso es tañejo A Clemente le interesa el futuro Ah bueno, mira, lo más increíble de todo esto, Clemente Es que yo después de todo lo que te he contado Terminé cambiando mi punto de vista Sí ¿En qué sentido? Bueno, en que como Margot nos hizo volver a ver inevitablemente a Pedro Pablo Yo terminé encontrándolo encantador Capaz que a ti te suceda lo mismo Hola ¿Valentina está? Recién estuvo conmigo en mi dormitorio ¿Qué pasa? Usted no fue capaz de decírmelo ¿Y para qué te lo iba a decir? Pero mi mujer sí se lo dijo Pedro Pablo Tú sabes que con Valentina somos muy amigas Hay una cosa a la cual usted no se puede negar Tiene que estar a mi lado Dime Clemente Castellón pretende cruzarse en mi vida nuevamente Usted sabe de qué estoy hablando Sí Yo no voy a permitir que ese hombre se cruce en mi vida nuevamente ¿Entendió? ¿Entendió? Ay, Clemente otra vez Eso era lo que te tenía tan preocupada hace un rato, ¿no? Sí Ese reportaje ¿Y por qué no le pides a Clemente? Se lo pedí ¿Le pediste que no hiciera el reportaje? Le pedí que no lo hiciera ¿Y él se negó? Bueno, era más o menos lógico que así lo hiciera, ¿no? ¿Pero por qué él tiene que hacer precisamente ese reportaje? Porque está recién comenzando nuevamente su carrera No puede regodearse Y por último, ¿qué tiene de malo? Bueno, también es lógico que Pedro Paro lo rechace, ¿no? Después de todo, Clemente no quiere ni vernos a nosotros Tú lo dijiste No mezclemos las cosas personales con el trabajo Bueno, es que esto es un asunto personal, ¿o no? ¿Qué te dijo? Ella le pidió que no hiciera ese reportaje ¿Y él? Bueno, él no le dio ninguna respuesta concreta Bueno Muy simple Se cancela la entrevista con Braulio Méndez ¿Pero por qué, Pedro? Porque yo lo quiero hacer Don Braulio Méndez, por favor Sí, es urgente Pedro Pablo Oroz Ese no es un motivo para cancelar una entrevista, Pedro Pablo Si tu universidad funciona tan bien, ¿por qué no recibir esa revista? Porque no quiero que ese tipo se meta en mi universidad, ¿entendiste? No quiero que se meta en mi universidad ¿Sí? ¿Cómo? ¿No está? Dígale que me llame cuando vuelva, por favor Sí, a cualquier hora no importa Hasta luego, muchas gracias Este tipo nunca está cuando uno lo necesita Bueno, cálmate, no se va a acabar el mundo ¡Estás rodeado de enemigos por todas partes! ¿Enemigos? Sí ¿Y mi madre detrás de todo esto? No, tu madre no está detrás de esto Patricio ¿Por qué no te vas? Mejor ¿Ayer querías que me quedara? Sí, lo que pasa es que La Romina no se siente muy bien Pero, ¿qué tiene que ver la Romina con nosotros? Hola, no se llegó y está ya... Nancy ¿Qué pasa? Ah, hola Patricio, ¿cómo estoy? Hola, ¿cómo estáis? ¿Por qué me preguntás y se me halla y cara enferma? No ¿No es cierto que estás re linda? Sí Ya, ándate para adentro mejor, ¿ya? Es que va a llegar mi papi y no le hice nada para comer No te preocupes, yo le preparo algo Anda a acostarte ¿Viste? Ándate mejor, ¿ya? Ah, buenas noches Buenas noches, O'Connor Bueno Bueno, yo me voy Siempre te vas cuando yo llevo No estamos haciendo nada más No Buenas noches, señora Lina No voy a pasar, por eso Adelante Señora Lina, tengo que hablar con usted Ah, cuando guste nomás Oye, a ti te andaba buscando yo, ¿ah? Hola, Lina Buenas noches, señora Lina Qué tan, señora Lina, ni qué nada Oye, mejor te va a ir para tu casa, ¿sabí? Tu mamá se va mañana a las seis de la mañana a Piquique Y no la vaya a alcanzar a ver Así que ándate, ya Ya, bueno Hasta luego Buenas noches, permiso Esa es la obra que te perdí ¿Cómo estuvo? Nosotros tampoco la vimos Cuando llegamos al teatro, Valentina nos avisó Que te había dado un infarto ¿Valentina les avisó? Sí Cierto Ella es muy amiga de ese hombre Papá ¿Qué hacías en el departamento de Martín? ¿Qué te dijo él, Jessica? Que lo habían ido a buscar Que tú lo habías invitado a la ópera ¿Y qué más? Bueno Que se estaban tomando un trago Y de repente te sentiste mal Y que caíste al suelo Sí Eso pasó, Susana Mejor me voy para adentro a estudiar Se consumió la estúpida agua de tanto el día Sabía que algo iba a pasar Yo había dado a conversar un rato con la estiquilla Sí, ya nos quedó Creo que aún sirve Parece que los correspiamos Así parece Tome asiento, Cornelio Pensaba ir a tomarme un trago por ahí Pero antes quise venir a conversar con usted Claro Cuénteme Cuénteme ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se acuerda cuando le conté Que la señorita Susana Me llamó la atención por la Romina? Sí, sí me acuerdo Bueno Resulta que ahora don Nicolás Me anda preguntando por la Romina Y yo me tengo que hacer el tonto ¿Y qué es lo que le pregunta? ¿Qué lío se habrá metido la Romina Con el tal Rodrigo Menetas? ¿Ugo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se puede? Sí, claro Oye, pero mi papá no está en tu casa Sí, está con mi mamá Parece que se le va a declarar Ajá Oye ¿Tú qué estás ahí bonita? Sale, oh Estoy más pálida Y deprimida Parece que te hace ver la depresión Porque en serio que te encuentro bonita Parece que fuera ahí tú El que se va a declarar Patricio 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 ¿Estás lista? ¿Estás lista? Salud, teo Preocúpate de Patricio ¿A qué viene eso? Pídele que te muestre a ti un video que hizo Estoy súper atrasado Te quedaste dormido Sí Te traigo al tiro al desayuno No, 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 alcanza Toma la universidad Chao, que estén bien Chao Chao ¿Qué estaban tú y don Cornelio anoche? Conversando Él me cuenta sus problemas Claro Debe estar lleno de problemas Sí Siempre tiene problemas por las niñas ¿Qué? ¿Le gustan las Lolas? Ay, Pepe Por las niñas Sus hijas La Romina La Nancy Me parecía raro Porque yo estoy seguro que le gustas tú ¿Yo? ¿Y de dónde sacaste eso? Te mira con una cara Pero no saca nada al pobrecito Porque tú no le das ni la hora Tan poca cosa que es don Cornelio A él nomás salieron sus dos hijas Buenos días Buenos días Adelante Gracias Bárbara ya se fue al trabajo Yo vine a hablar con usted Adelante Gracias ¿Usted irá? Usted va a pensar que yo soy una intrusa Pero yo vine a pedirle un favor ¿Qué cosa? Quería pedirle que no hiciera ese reportaje Sobre la Universidad de Chañarcillo ¿Y por qué no? ¿Se puede saber? Mergo me ha contado que usted es un excelente periodista Que hizo trabajos muy buenos en España Y que ejerció con mucho éxito aquí en Chile Hasta que me quedé sin trabajo Bueno, pero usted ya volvió Y no sé Yo pienso que hay miles de temas interesantes Como para hacer un reportaje acá en Chile Sí, claro Sin duda Hay miles de temas Pero, ¿sabe Valentina? Da la casualidad Que en la revista me dieron este tema Para que hiciera el reportaje Y usted comprenderá que Bueno Yo, estando recién llegado No es bueno que me niegue a hacerlo ¿No crea usted? Usted detesta a mi marido, ¿no? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Es o no es así? Valentina, Margot me ha dicho que usted es muy amiga de ella Por lo que me imagino que también Margot le habrá contado Las dificultades que tuvimos en el año 75 con Pedro Pablo, ¿no? Pedro Pablo era muy joven Tenía apenas 19 años Y no sé Con permiso ¿Aló? Sí, con él Sí, dígame ¿Cómo? Señorita, ¿podría hablar con el señor Méndez? Ah, está en una reunión Muy bien, dígale que yo lo llamaré más tarde Sí, que yo lo llamaré más tarde Gracias Valentina Puede estar tranquila Por ahora Acabo de recibir una llamada De la oficina del señor Claudio Méndez Canceló una entrevista Que tenía con él Creo que no quieren ese reportaje Sobre la universidad, ¿no? Quizá eso sea lo mejor que mente No sé si se da cuenta Pero Margot está entre usted y Pedro Pablo Y se siente muy mal por eso ¿Y otra vez para ir donde los urmenetas? No, hoy me toca con la señora Valentina Bueno, pero estás como pariente de don Nicolás Don Nicolás me recomendó Oye Ayer don Nicolás me habló de Rodrigo de ti ¿De mí? Supongo que hablaba de ti ¿Y de Rodrigo le dijo algo? Bueno, me dijo que él espera que el cabro cambie Que se haga más hombre después de su infarto Oye, Romina No te metáis más con ese chiquillo ¿Me oíste? Nunca más Entiéndelo No es pa' tío ¿Y usted qué sabe de esas cosas? Te estoy hablando en serio, Romina Si yo vuelvo a pillar a Rodrigo aquí en la casa Lo voy a echar de mala forma, ¿me entendí? ¿Y va a perder la pega? No, no voy a perder nada Y le voy a decir a don Nicolás Para que no se haga ilusiones con ese chiquillo ¿Ah, sí? Pues yo le voy a decir otra cosa más ¿Y qué cosa? Que yo voy a trabajar en el Lumier ¿Le gusta o no le gusta a usted? Está decidido No hay caso contigo, Romina Pero es que tengo que trabajar, papá Me estoy volviendo loca Aquí encerrar la casa todo el día Odio la casa, odio la nace, odio la cocina, odio todo Pero te podía encontrar un trabajo mejor Soy una cabra buena moza Sana, con educación, sin compromiso Pero yo quería trabajar en el Lumier Y no en otra cosa Buenos días, Cornelio Buenos días, si es lo mejor Está muy lindo su jardín Muchas gracias Hay que comprar una flor de este rincón Hola Hola Saliste temprano Sí Fui a ver a Clemente Le dije directamente que no hiciera ese reportaje ¿Y qué motivo le diste para eso? Bueno, fui al grano Le dije que él detestaba a Pedro Pablo Ay, Valentina Pero si eso fue lo que tú me dijiste Te aseguro que ahora va a tener más motivos para hacer el reportaje No, no creo ¿Por qué no? Porque cuando yo estaba ahí con él Lo llamaron de parte de Braulio Méndez ¿Tú sabes, el rector? Sí, claro Bueno, cancelaron la entrevista con Clemente Ay, debe estar metida la mano de Pedro Pablo, ¿cierto? Mira Si hay algo que a Clemente le entusiasma, le encanta, le fascina Son los desafíos periodísticos No va a descansar hasta no encontrar algo sobre la Universidad Chañarcillo Y justo ahora en que todo empezaba a ir bien entre tú y Pedro Pablo Mi relación con Pedro Pablo no tiene nada que ver con el reportaje de Clemente Explícale eso a tu propio hijo ¿Quién dijo? El señor Clemente Castellón Dígale que no tengo nada que hablar con él Dice que es periodista y que tenía una entrevista con don Braulio Méndez Dígale entonces que se equivocó de oficina Don Braulio no encuentra la Universidad Chañarcillo Es que parece que hay un problema No lo sabré yo Bueno, dile que pase Adelante Con permiso Hola Romina ¿Cómo estás don Martín? Muy bien Siéntate Gracias ¿Qué te trae por aquí? Bueno, primero que nada yo quería felicitarlo por el nuevo cine Lumière que está quedando precioso ¿Fuiste a verlo? Sí Y cuando fui a verlo me entró como una duda Yo quería preguntarle si el nuevo cine Lumière va a tener confitería No, no sé La verdad es que no he pensado en eso Mal hecho Porque un cine sin confitería es como un restaurante sin cocina Porque si usted no se ha fijado Pero hay gente que no puede entrar a ver una película sin una pastilla para echarse a la boca O por ejemplo cuando dan películas de terror La gente se come un chocolate para calmarse de los nervios Sí, sí, es cierto eso Sí, pues Entonces Lo que pasa es que como yo Yo quiero estar en el nuevo cine Lumière Entonces quería saber si me puedo hacer cargo a la confitería Bueno, no veo por qué no ¿Y usted me contrataría? Pero claro, si estás trabajando con nosotros, por supuesto Bueno, lo que pasa es que yo antes nunca tuve contrato ¿A no? ¿Y cómo lo hacías? No, yo trabajaba y la señora catalán me pagaba ¿Y si te enfermabas? No, si yo no me enfermo porque tengo muy buena salud Tuve un rato libre y quise venir a conversar contigo ¿Después me puedes llevar a la universidad? Ah, por supuesto Gracias Margot Yo no sé si se viene dándole esta dirección a Clemente Me imagino que te fue imposible negarte Es un hombre bastante especial ¿En qué sentido dices tú? Me da la impresión de que él siempre consigue lo que quiere Es persuasivo Se relaciona bien con la gente ¿Tú piensas que es un hombre calculador? No, no No Un hombre llevado de sus ideas Me gusta ese tipo de persona ¿Cómo lo encuentras, Valentina? Bien Muy bien Te agradezco tus preocupaciones, Valentina Pedro y Pablo lo van a ir a ver en la tarde Sirven un café a Valentina ¿Quieres un café? Sí, me encantaría Vuelvo al tiro La única manera de sacársela de encima Sí, usted tiene que estar muy, muy tranquilo Mi corazón está muy mal, lo sé Bueno, por eso mismo, no tiene que alterarse por nada Yo quiero pedirte un favor, Valentina Sí, lo que quieras Quiero tener una entrevista privada con Martín Barnes ¿Con Martín? Quiero que me pongas en contacto con él para que venga a verme Tú alejarás a Jessica de la casa Pero... ¿Por qué yo? ¿Martín es amigo tuyo? Sí Dijiste lo que usted quiera Pero eso, tío, y... Y espaldas de Jessica, yo no sé Tengo cosas muy importantes que hablar con Martín Barnes ¿Y por qué mejor no espera que usted esté bien, que esté en pie? Hay ciertas cosas que no pueden esperar, Valentina Ya te traen tu café, Valentina Gracias ¿Cómo calmo los nervios si estoy viendo una película de terror? Sí No sé, yo creo que me como las uñas ¿Y por qué no comer dulces mejor? ¿A qué viene esto? Aquí no hemos pensado qué hacer con la confitería del Lumiel Tienes toda la razón Sabes que yo cada vez que voy al cine me pregunto ¿Por qué no habrán esas confiterías como en los cines de Buenos Aires? En que venden café, jugo y hasta trago Bueno, eso es como mucho Por un momento a nosotros nos serviría tener bebidas y dulces ¿Estás pensando entregarle la concesión a alguien? No, no, es que hace un rato vino a verme la niña que atendía la confitería antes de la remodelación Samuel, te presento a Yolanda Yoli Hola, Yoli ¿No crees que está pintada la confitería? Sí, yo creo que puede ser Pero primero hay que hablar con Martín Bueno, Yoli Yo ya sé dónde ubicarte Sí, tú sabes Bueno, chao ¿De dónde la sacaste, güey? Bueno, trabaja por aquí cerca ¿Por aquí y por dónde? En una casa de masaje en el tercer piso ¿Y tú crees que va a querer cambiar de trabajo? Bueno, dijo que podía acomodar su horario a la del cine ¿Y la Romina, güey? Bueno, yo ya te dije que el papá de la Romina no quiere que trabaje en el cine Mira, no le eches la culpa al papá de la Romina Señor, es que yo pierde su tiempo El señor Oroz no lo puede recibir ahora Pero no se preocupe, ¿sabes? Lo voy a esperar hasta que salga Buenas tardes Buenas tardes No te preocupes, ya contesto ¿Qué hace usted aquí? Ay, disculpe, don Pedro Pablo ¿Cree que llame a seguridad? No, cariño, es necesario ¿Sabes? Bueno ¿Qué quiere? Quiero hablar con usted Enseguida Algunas escenas De nuestro próximo capítulo ¿Contrato? No, vengo por otra cosa Ah, tanto mejor Por mí Así es Yo quería que Que quiero decirte una cosa Cuando tú aprendas a escucharte a ti misma A la voz de tu conciencia Entonces habrás terminado de convertirte en mujer ¿A dónde vas? A dónde quiero, ¿oíste? Yo ya no le tengo miedo Ay, a ver Me debo haber equivocado A lo mejor No, Valentina Nicolás no te encargó ningún libro El médico le prohibió leer ¿Qué te pidió Nicolás? Algo como... ¿Qué? ¿Qué tal si salimos a comer juntos esta noche? ¡Romina! Me gusta tu mirada firme Y sin adiós rebelde Tu cara siempre sonriente Sin razón aparente Me gusta tu voz clara y fuerte Siempre mando al coroto Para arreglar las cosas Cuando todo está roto No hay que decir esta vez Parece que me enamoré Ese será lo mejor Lo que importa es que a mí Te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Así te quiero yo, amor Así te quiero yo, amor No, no, no Gusta tu pelo mojado Como siempre enredar Gusta tu gran calidez Cuando estás a mi lado Gusta porque en tu pasado Ya no siento heridas Vamos a recomenzar Nuestra fantasía Nuestra fantasía Nuestra fantasía хочу yo, amor Y 마무� Tsch Gracias por ver el video.